Hola, soy Carmen Soto, hoy estamos para probar el modelo Honda Pilot del 2014 y bueno estamos en un día muy lluvioso pero perfecto para probar este modelo que es tracción a las carreteras. Como habrán visto ustedes estamos en una camioneta bastante grande con muchísimos asientos al cual más confortable. He probado todos, o sea que no sabría con cuál quedarme pero bueno como estamos conduciendo me quedo aquí en el principal. Todos los asientos se abaten, incluso podríamos dormir aquí dentro, o sea que te puedes ir a excursión, puedes cargar todo lo que quieras, está muy bien. Conduciendo aquí la verdad es que te sientes muy seguro, es muy grande, muy alta y eso para mí me da muchísima seguridad, tiene muchísima visibilidad. Al margen de que estamos hablando que es una camioneta muy grande, no lo parece, o sea, por dentro tiene muchísima capacidad, pero te sientes muy bien, como que manejas todo, toda la visibilidad, es muy suave la suspensión, choca al ser una camioneta así que parece dura y robusta. Independientemente de que el modelo sea de tracción a las ruedas delanteras o a las 4, tiene un motor de V6 de 3.5 litros y la potencia es de 250 caballos. Con este motor V6 de 3.5 litros y con una potencia de 250 caballos tenemos un promedio de consumo de 17 millas por galón en ciudad y en carretera de 24, con lo cual la media sería unos 20 millas por galón. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una SUV con una capacidad de 8 personas, 20 millas por galón es un consumo muy razonable. El Honda Pilot 2014 cuenta con 11 versiones. Empezamos por la versión primera que sería de 29.670 dólares y esta que estoy manejando es la top, que tendría un precio de 41.420 dólares. Y en esta versión pues tiene todo desde la cámara reversa, los asientos de cuero, navegación, la puerta trasera automática, todo lo que te puedas imaginar. Honda Pilot empezó en el 2002 y este es el último modelo de la segunda generación. O sea que será nueva en todo en el 2015. Y si esta está buena, la del 2015 seguro que nos seguirá sorprendiendo. Bueno pues, eso ha sido todo. Os dejo, voy a seguir manejando y nos vemos en el próximo refrán. Chao.